Rosa mística, también conocida como Madonna di Monticiari o Virgen de Montechiari, es una advocación mariana del siglo XX a la que se atribuye su aparición en la primavera de 1947 en el pueblo de Monticiari, Italia. La primera aparición se le atribuye a Pierina Gili, una enfermera que observó a la Virgen vestida con una túnica morada y un velo blanco, con tres espadas atravesadas en el pecho, un rostro triste y los ojos llenos de lágrimas. La Virgen habló en silencio y dijo, oración, penitencia, reparación antes de desaparecer. Rosa mística se considera una de las advocaciones marianas más conocidas en el mundo y se dice que de sus imágenes brotan sudor, lágrimas, escarcha y sangre. En 1966, Rosa mística se habría aparecido a Pierina entre campos de trigo maduro durante la fiesta del Corpus Christi. La Virgen le pidió que el trigo fuera molido para convertirlo en pan eucarístico para muchas comuniones reparadoras. Más tarde, el 13 de mayo, la Virgen le señaló una fuente específica como lugar de purificación y fuente de gracia. En ese lugar se comenzó a construir un santuario en forma de anfiteatro abierto con una capilla para la celebración eucarística y otra capilla más pequeña para proteger la fuente. Nuestro Señor me envió para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos, tanto masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes. Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección, habrá un florecimiento de vocaciones religiosas. Deseo que el día 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los 12 precedentes sirvan de preparación con oraciones especiales. En ese día derramaré sobre abundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubiesen honrado. Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado en honor de rosa mística. La rosa simboliza desde antiguo misterio. En la catacumba de San Calixto, siglo III, los cristianos dibujaron rosas.